Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla ZomiWafter. Bueno chicos, tenemos previo el parche, vamos a darle un vistazo y vamos a ver que es lo que se viene. Salió muy temprano, hay que decirlo, la verdad, salió demasiado temprano, estoy sorprendido, pero bueno. Parche 4.2, 25 de mayo, recuerden, 25 de mayo va a llegar, por eso me parece tan extraño que haya salido ya de una vez tan temprano la previa. Bien, 3 campeones, sabemos lo que se viene, ¿no? Igual. Bien. Ok, 3 campeones, Maddy. Orn. Muy bien. Se ve bastante bien, ya eso, bueno, obviamente era bastante obvio. Igual que empecé, supremo la habilidad, perfecto. Genial, segunda habilidad de Wild KPC, tercera exactamente igual. Bueno, ya sabes, con la tercera, si usas combo primero o tercera, puedes levantar, si pegas con destructuras también. La ulti es igual, genial, es igual. Veremos que hacer con la pasiva, ahí está. Puedes forjar y comprar ítems fuera de base, exactamente igual que empecé, esto va a estar genial, eh, para Orn. Puedes hacerlo sin ningún problema, eso va a estar bastante, bastante bien. Ok, Bolivar. Ah, Bolivar está imponente, como siempre, eh. Muy bien, tercera habilidad igual. Para ayudar a que se deshacen sus pies en la lucha, Bolivar tiene habilidades poderosas ofensivas que permiten llegar a sus enemigos para lidiar con el enemigo. Muy bien. ¿Para dónde vas, Bolivar? ¿Puedo que usar el tanque? Está muerto ese Bolivar, eh, no lo saben, pero está muerto. Creo que no mostraron nada de las torres, eh. Cuidado que esa ulti puede estar cambiada, Walder. Muy bien. La pasiva se da igual. Bueno. Duelo Némesis, como lo habíamos dicho, seguramente, ¿no? Muy bien. Ahora si viene Swain. Creo que hay sorpresa en cuanto a campeones, no hay ninguna sorpresa. Bueno. Muy bien. Tercera habilidad. Me imagino que hicimos el que empecé. La agarra, la atraes. Igual. La primera igual. La segunda igual. Veo que agarra la pasiva exactamente igual. La ulti. Bueno, la ulti es igual. Bueno, no hay ningún reward de campeón, eh. Ryo dijo que iba a tener un reward de campeón este verano y se les ha olvidado por completo. Nos han biteado igual que las de Sané Gestech. No puedo creer eso, eh. No hay ningún reward de los tres campeones. O sea, puede ser que hayan cambios mínimos. Seguramente a lo mejor con alguno. Pero eso no es un reward. Bueno, vamos a lo importante. Gameplay. Dragón de hielo. Let's go. Se ve bastante bien, eh. Me gusta su diseño. Ok. Reducción de enfriamiento. Reducción de enfriamiento. Esto es el bonus que va a dar el dragón de hielo. Y la hielita obviamente se pone congelada. Podemos deslizarnos. Podemos deslizarnos, como lo dije. Nos podemos deslizar. Sí, me lo hacía en movimiento. Oh. Genial. Ok. Nuevas frutas. Te congelan, ¿no? Oh. Let's go. Muy breve. Pero sirve, ¿no? Sirve, sirve, sirve. Te congela. Uh. Va a ser difícil de pegar igual, eh. No es tan fácil. Hay que dirigirla. Bien. Y es bastante esquivable también, eh. Me gusta, me gusta. Tenemos algo nuevo. Eso, eso se celebra siempre, chicos. Ítems. Bueno, ADCarris, ítems, ¿no? Ok. Ítems de ADCarris. Arco Escudo. Buen ítem, eh. El Arco Escudo es un buen, buen ítem. La verdad. No se pueden quejar los Mayans, eh. Va a tremendo escudo, por favor. El Arco Escudo. El Arco Escudo es un buen ítem. Y ahora el coleccionista, claro. Que tenía video del coleccionista hoy, pero, bueno. No voy a poner el parche tan rápido que... Ejecutas con un porcentaje de bajo de vida. Phantom Dancer, Manamune. Y, ok. Saqueador de Esencias van a ser rebloqueados un poquito para adaptarlos. Ok. Nada de runas. Lamentablemente, eh. Creo que estamos un poco quedados con las runas. Me parece. Ah, pues si tienes todas las esquinas, las puedes ver todas juntas. ¿Y esto lo puedes poner en perfil? Ah, tienes un nuevo... Oh, nuevos botones. Botones personalizados. Me gusta, eh. Y van a agregar más. Oye, van a agregar más. Eso está bueno. Eso está bueno. Estadísticas de raquets. Imagino que aquí no van a hablar de la Season 10. Yo imagino que no. Muy temprano. Este nuevo sistema, ¿qué es lo que te traes básicos durante cada temporada de la temporada? También traes los botones de campeón y los botones de la temporada. Como, ¿cuántos pentaciles tienes durante la temporada de la temporada? O en mi caso, ¿cuántos de ellos? Bueno. Wild Pass. Nueva skin, chicos. Nueva temática, claro. A mí me parecía más Oriana o algo así. Pero me imagino que es un baiteo, no es Oriana. Ari. Bueno, Ari va a ser la próxima fase de batalla. Bien. Un campeón que mucha gente juega. O sea, eso es un avance, ¿no? Es un avance. Oh, bien. La puedes mejorar. Y cambia con un coroma. Está linda. Evento de Orr y de Voli. Van a llegar los dos juntos. Y soy separado. Así que, bueno. Ya sabemos cómo se va a distribuir. La salida de campeones. Ojalá primero lleguen estos dos. Ojalá, ¿eh? Ojalá lleguen los dos primeros. Y con estos dos titans de Florianos que vienen a la Rift. Sabíamos que debíamos hacer el evento principal de este año. Y la de Voli. Porja y Furia. Tenemos un reward ahí de una cápsula que estoy viendo ahí abajito. Están bloqueando todo lo demás. Pero es que no, digamos que es. Qué sinvergüenzas. Y bloquean todo. Bueno, lo que está en el nivel 4 es esencia azul. Eso no hay ningún misterio, ¿no? Pero bueno, seguramente hay íconos. Hay gestos. A lo mejor ojalá energía también. Poro. Bueno, skins. El montaje. A ver qué sale. Porque ojalá tengamos lo bueno. Ah, Shanghai. Me gusta este skins. Nautilus. O sea, ¿está la Jhin? Claro. La Jhin está muy buena en PC. Astrox. Esto no existe en PC. Esto es exclusivo entre comidas de Wilderiff y Voli. Wow. Oh, sentinela los que nos faltaban. Grave. Claro, dijeron. Ah, ustedes quieren todo. Ustedes quieren, los de PC quieren todas las. Las skins de Buenadas Estelares. Ahora tenemos nosotros las de Sentinelas. ¿Dónde está Pyke? Pyke no tiene skin. Es impresionante la de Pyke. Y no muestra una Pyke. Bueno, muy bien. La skin clásica a base de Or. Yo creo que era obvio. No van a meter mucha. ¿No guardián Galio? Oye, es que otra skin de Galio. Esto es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. Konig Garen. ¿Esto existe? Es como de... De Icons. ¿What? Sol Steel Bank. Esa skin tiene que venir en el... Me estás baiteando, Riot. La skin de Ben tendría que venir con la... Con el artesanaje este. Que no ha llegado. Oh, buena skin de serie. Buena skin de serie. Muy bonita. Bueno, obviamente Serafine. Que es la nueva, la nueva Lux. Serafine. Asher, ¿no? Bueno, seguramente habrán que ver muchas más. De que estas, ¿no? ¿No hay ningún teaser? ¿No hay ninguna cosa rara, me parece? No hay nada raro, ¿eh? Bueno, termina aquí. Eh... A ver, chicos. Debojo un poquito más. Bueno, lo dejo así, no importa. Eh... Bueno, tres nuevos campeones, que ya lo sabíamos. Pero son tres buenos campeones, creo yo, en general, ¿no? Muchos les va a gustar. Eh... Bueno, algunos cambios para los A de Carries, que algunos lo estaban pidiendo también. Este... Así que, bueno, va a ser una mejora para el rol. Tenemos, obviamente, elementos de Org y Volley. Eh... Tenemos buenos ítems de A de C, la verdad, creo yo. El dragón de hielo, pues, se ve bien, creo yo. En general. Tenemos algo nuevo, que eso es algo que importa. Y... Y bueno, nuevo pase de batalla, nuevas skins. Yo creo que es un parche... Que, bueno, hay que terminar de ver qué más llega. Hay un modo de alto rendimiento que no mostraron. No sé si van a llegar más cositas que no están mostrando aquí. Porque a veces eso ocurre. Pero bueno, en general, yo creo que no está bien. Lo único que me decepciona como tal del parche es que no está en ningún rework. Porque dijeron que iban a reborquer a un campeón nuevo. No sé si se arrepintieron de meterlo en el 4.2 y va a ser para el 4.3. Pero dijeron que iban a reborquer a un campeón y no está nadie reborqueado. Entonces... Pues, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno. Haré un video, seguramente, mucho más explicando todas las cosas que se vienen. Y un par de detalles más. Que les explicaré mucho mejor a detalle para que entiendan todo muy bien. Y bueno, chicos. Espero les haya gustado mucho el video, como siempre. Cuéntenme, ¿qué les parece el parche? Y ¿qué opinan ustedes? Aquí les hablo su amigo Aftor. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!